Somos luz y somos sal, somos antorchas que brillan en este mundo que está andando en la oscuridad Somos palabra que grita, somos voz en el desierto Somos del mundo fermento, me pido estar a mí Si se apaga nuestra luz, en el entonces... Bendecido día mis queridos hermanos, les saluda Nubia Celis, misionera Verbunday Recibamos todos la bendición de nuestro Dios En este día, meditamos Juan 1, del 29 al 34 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estas fueron las palabras con las que Juan Bautista presentó a Jesús a sus discípulos Ellos, al escucharlo, se fueron con Él Juan tenía conciencia de que Él era sólo un precursor Un indicador, alguien que simple y sencillamente debía dar testimonio del Mesías Hoy, se nos invita a meditar acerca de nuestra identidad y misión ¿Has pensado alguna vez que en pleno siglo XXI hay mucha gente que aún no conoce a Jesús Y que muchos llevan el nombre de cristianos, pero no han tenido aún esa experiencia cercana y personal con Él? ¿Quiénes tendrían que ser esos nuevos Juan Bautista? ¿Crees que la iglesia está viviendo al máximo su ser misionero? Sin mucha dificultad, podemos ver los efectos del pecado Injusticias, guerras, abortos, división en las familias De la misma manera o con mucha más contundencia Tendríamos que poder ver a Jesús y su poder redentor Pero, ver y experimentar el poder de Jesús No tiene nada que ver con el proselitismo O la oferta milagrera que ofrecen las sectas El poder de Jesús no se limita a nuestras exigencias o necesidades Sino que se manifiesta y ejerce desde lo alto Más allá de toda evidencia y por caminos insospechados Por eso, Juan dice He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre Él Juan apunta decididamente hacia Jesús Y aclara que Él es quien nos dará el Espíritu Santo Fuente de toda santidad También nosotros estamos invitados a apuntar hacia Jesús A quitar toda duda y confusión No porque vayamos por ahí ofreciendo falsos paraísos y soluciones fáciles Tampoco porque tengamos una vida perfecta, no Sino porque tenemos la garantía de que el Señor es Él Nosotros los instrumentos Cuando personal y comunitariamente demos testimonio Entonces la iglesia vivirá su misión La gente creerá Con toda razón, el Papa Francisco insiste tanto en que prefiere ver una iglesia accidentada A una iglesia ilesa Porque no sale de su zona de confort Nuestra sociedad necesita urgentemente formar y enviar nuevos profetas No podemos esperar a que otros hagan lo que nosotros estamos llamados a hacer Porque, como nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada Si la luz se apaga, ¿con qué vamos a alumbrar? Que nuestras vidas no se apaguen Que seamos como el Bautista Que nuestro testimonio apunte claramente hacia Jesús Para que el mundo crea Somos antorchas que brillan En este mundo que está Andando en la oscuridad Somos palabra que grisca Somos voz en el desierto Somos el mundo fermento Que linda el weeks más ¡Gracias por ver el oscuridad! ¡Nos vemos!